Hey que onda que tal banda como andamos en esta ocasión les comparto el evento final de la temporada 4 y les quiero comentar que solamente estoy hablando aquí al inicio del video para que sepan que si quieren descargar este video para editar el evento o algo así con mucho gusto lo pueden hacer no me enojo ni nada o a lo mejor solo lo quieren volver a ver sin nada más que decir los dejo con el audio original del juego y nos estamos viendo en esta nueva temporada número 5 bye y Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya! ¡Mira! ¡Drones de ataque! ¡Qué tierno! ¿Sabes? Estaba deseando tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de combate. ¡Pruébalo. ¡Pruébalo! ¿Qué tal se controla? Ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado, ¿sí? ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Y también muy malo! Tenemos que alejarlo ahora del punto cero. Tenemos que alejarlo ahora del punto cero. Malas noticias. Malas noticias. ¿Galactus? Va por ti. Buenas noticias. Arreglé la radio. ¡Actual Nemchi! ¡Mira el video expếnante! ¡Grant楽! ¡Suscríbete y activa! Un salvé noice de esta historia. ¡La bendita! ¡Vaya, estoy detectando muchos robots! ¡Oye, patillas! ¿Podrías echarnos una garra? ¡Ayúdame a subir! ¡Ayúdame a subir! ¡Disfruta! ¡Es todo tuyo! ¡Parece que mordió el anzuelo! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¡Volveremos a casa si esto funciona! Y si no funciona, bueno, al menos nos reímos un rato, ¿no? En cualquier caso, lo hiciste bien. ¡No! ¡Esto no es posible! ¡Lo lograste! ¡Gracias, piloto! ¡Gracias, piloto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!